Para todos, me quedaba saludando a nuestros amables televidentes, Radio Escucha y a nuestros cibernautas, al equipo de producción. Este es el Sol de la Mañana, programa número uno de la radio y la televisión local. Bueno, dije que cada día iba a hacer un llamado a los conductores, a todos aquellos que nos movilizamos en vehículos de motor, ya sea de cuatro ruedas, ya sea de tres o de dos, que son, desde el punto de vista de muchos, uno de los principales problemas que tenemos y generador de accidentes en la República Dominicana. Nuestros motoristas porque no respetan ninguna ley, ninguna norma. Bueno, hay que seguir insistiendo, hay que seguir haciendo el llamado a que la gente debe salir temprano, que la gente debe salir con un poquito de paciencia. Yo sé que estamos todos cargados, yo sé que la situación a veces en los hogares son un tanto difíciles, la carga económica y cuando salimos, pues queremos salir tarde y llegar primero que todo el mundo y eso usted sabe que va a generar obligatoriamente una situación muy desagradable para usted y para los demás. Así que vamos a poner un granito de nuestra, un granito de arena de nuestra parte porque no es solamente la autoridad. La autoridad tiene un rol que cumplir, que dicho sea de paso, lo ha descuidado históricamente. Pero nosotros como ciudadanos tenemos una obligación porque los ciudadanos tenemos deberes y derechos. Los deberes son aquellos que nos toca cumplir, como por ejemplo, respetar las normas del tránsito. Eso es un deber. Además que es una obligación porque si usted lo violenta, hay una normativa que se la pueden aplicar. Aunque el populismo de todos los que han gobernado la República Dominicana no ha permitido que esas leyes se cumplan en su cabalidad porque nadie quiere correr con el costo político, entre comillas, y digo costo político entre comillas porque si se implanta la ley nos beneficiamos todos, si se hace respetar, si hay un régimen de consecuencias nos beneficia a todos, más aún si permitimos que siga creciendo este desastre que tenemos en la movilidad, en uno o dos años no sabremos cómo es que vamos a transitar en la República Dominicana. Entonces todos tenemos que cumplir, todos, clase media, clase alta, clase baja, todos. Así es que mi llamado es que aprovechemos este asueto de Navidad, estas fiestas que celebramos y pongamos un poquito de nuestra parte. Y quiero conectar, antes de pasar al tema, con la participación del ingeniero Milton Morrison en el día de ayer y quiero poner este video porque creo que no se entendió lo que Milton dijo aquí en la sección que RCC Media ha puesto a disposición del país precisamente para hacer conciencia y que vayamos mejorando la movilidad en la República Dominicana. Adelante, Joan. Digo, ¿qué nosotros recomendamos? Miren, hay que tratar de romper esos patrones normales que tenemos. Es decir, nosotros como Intran vamos a, a través de nuestras redes sociales, vamos a publicar a través de los extractos que vamos a sacar de Waze for Cities, que es la aplicación, de cuáles son las intersecciones y a qué hora están más congestionadas. Porque si usted lo sabe ya de antemano, si usted va a ir a una hora a un sitio, trate de ir o una hora antes o vaya después o no se encuentre con esa realidad y busque por formas alternas de cómo llegar a ese punto. Entonces, es una sugerencia. Si ya sabemos que en tal intersección a tal hora hay un tapón enorme, bueno, pues no vaya a esa hora y no se vaya a ese punto. Dijo aquí, porque no puedo decir que quiso decir porque él lo dijo. Es lo que está haciendo una recomendación a que vayamos al uso de la tecnología y que si usted tiene algún problema de conectividad, esto lo estoy poniendo yo, usted entra a las redes sociales del Intran y va a ver la publicación permanente que ellos van a estar haciendo, fruto del levantamiento para ver dónde las vías están más congestionadas para que usted tenga alternativas, para que usted tenga otra opción. Yo no le veo nada de malo a eso. A mucha gente le ha caído mal, mucha gente se ha comido al Intran y no hay razón para hacerlo. Yo mismo le recomiendo a cualquier ciudadano que tenga acceso a la Internet que antes de movilizarse de su casa, le han dado hasta besitos. Sí, porque es que la gente no entiende. No, porque la gente no entiende. Nayib, ¿y qué de malo tiene? Pero eso es lo que hace la gente. Que usted abra un Waze para que le diga por dónde irse. No, no, pero ¿dónde está lo malo? Es que no es eso, hermano. Vamos a ver. Eso es gadejo, gadejo. Sí, eso es gadejo. Yo sé que Nayib viene con otra línea, pero ¿cuál es mi línea? Así como la gente se ha acostumbrado a, con tiempo, mañana yo voy a visitar a Consuelo, digamos, a Villamella, que ella tiene una casa de campo allá. Hoy yo chequeé un Waze para llegar mañana a las nueve. No, hoy no. Tiene que chequear el momento real. No, no. Yo lo puedo hacer con antelación. Pero es que el tránsito puede estar de una manera. Pero vamos a decirte, así como ya uno se ha habituado a hacer eso, con antelación, y luego revisa y además tiene el detalle de, mira, Waze, te aumenta el tiempo por los tapones. Si me dice 20 minutos, déjame calcular 40. Así como se hace ese hábito, se puede hacer el hábito de entrar a las cuentas del INTRAN para ver cuáles son los puntos críticos y a determinadas horas para evitarlo. O sea, yo no veo cuál es el problema. Yo no le veo el problema. Totalmente de acuerdo contigo, Marielena. No, lo que pasa es que están diciendo, se ha hecho viral porque están diciendo que ya el INTRAN resolvió el problema del tránsito, como te dijo Muto. No, doña, no es como dice Marielena. No es así. Es una recomendación radical. Y es importante oírla. A él se le va hoy mañana. Mañana él va a venir, a las 12 de julio. Es más, es el PLD que está haciendo ese video viral. No, 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 no. Es el PLD que lo está haciendo viral. A mí me lo mandó una gente en el PLD. Ah, bueno, pero eso es una cosa. Pero no que el PLD lo está haciendo. El PLD lo está haciendo viral. Diciendo que ya resolvió Muto el problema del tránsito. Es muy simple esa respuesta. Burlándose. Mira, yo leí. Yo leí. Es así. Yo leí algunas cosas. Yo creo que la política. Si lo está haciendo algún partido político, si lo está haciendo algún partido político, le recomendaría que desmonten eso. Porque no ayudan en nada. No ayudan en nada. Llama a tu partido. Marielena dio la explicación correcta. Claro. Si el partido lo están haciendo, el director de comunicaciones tiene que ir para esa porquería. Es el PLD que lo está haciendo. Es una porquería. A lo mejor un abuso a la ciudadanía. Es verdad. De quien sea que lo esté haciendo. Vamos a ser serios. Es verdad. El director de comunicaciones es el señor Omar Liriano, que jamás se prestaría una vaina como esa. Es verdad. No es la fuerza del pueblo, es el PLD. Jamás. ¿Por qué usted quiere echar la culpa al PLD? ¿Por tu PLD? ¿Por los actores? Ah, bueno, pero que se lo mandaron es una cosa. Pero no tiene necesariamente que haber sido el PLD. Y además, ¿qué? Si fue el PLD, ¿qué? Con tantos elementos para criticar. Pero Pedro te va a dar. ¿Por qué eso? Cuando sabemos que es una necesidad que hay que resolverlo y hay que resolverlo entre todos. Eso. Autoridades y ciudadanos. Eso. Y Sam se acabó. Míralo ahí como Marielena lo explicó. Oye, ¿qué le cuesta a usted? Claro. ¿Por qué usted que se va a amargar en el tapón? No es Morrison. No es Luis Abinader. No son los funcionarios. Es usted. Óigame, abra ways. Lo que yo no entiendo es, perdón. Hay una parte que yo no entendí, te la voy a explicar. Yo no entiendo. Si yo tengo que llegar a las 4 de la tarde a un sitio, ¿cómo yo voy a salir una hora después? Una hora antes. No, después. Le escuche. Él tiene opciones. Dice las dos cosas. Dice una u otra. Escoge la que más que tú vengas de allí. Pero yo no puedo salir después de la hora que yo voy a llegar a llegar al sitio. ¿Qué error humano es? Pero óigalo, ¿ustedes lo escucharon? Sí. Sí. Porque si lo escucharon, si lo escucharon, él habla de horas antes y después. Pero si yo tengo... Ah, bueno. Exacto. Porque si yo tengo que llegar aquí a las 7, a las 7, yo no puedo salir a las 8 o a las 8 o a las 9 para llegar aquí. Pero si tú tienes que ir al supermercado a las 8, a las 8, a las 8, a las 8, a las 8. Esas son salidas que no tienen una rigidez de horario. No, porque él no te está obligando. Eso fue lo que él quiso decir. Porque yo intervino en ese momento. Si uno va de compra, o sea, no estamos hablando de ir a la escuela, ir al trabajo. No, no. No hay que ir a la hardware para entender eso. No hay que tener inteligencia artificial para entender eso. Querido, mañana yo voy a comprarte tus regalos de Navidad, ¿verdad? Mañana, sí. ¿A qué hora salgo? Yo chequeo ahí a ver. Claro. ¿En qué lugar? Ah, y a ver si voy al centro comercial que está en Bellavista. Claro. No hice alguna transferencia. O si hago una transferencia. A final de ninguna transferencia. Pero si, por ejemplo, don Antonio Espaya, visita a mí aquí en RCC a las 3 de la tarde. Tú vienes a la 1. Yo no puedo salir a las 5 porque a las 5 no va a ir a la 4. Pero no, tú sabes que eso no es. No, tú ves que está en eso. Es el PLD que está en eso. El PLD no puede pretender si es el PLD, que yo no creo. El PLD, pero miren allí como se pone. No, yo no creo que como institución hagan eso. No, él no dijo eso. Porque el PLD tiene mucha gente. Él no dijo eso. Eso lo voy a poner ahorita. Adelante. Pónmelo otra vez. Mira. Oye, que lo pongo otra vez. Mira, no, y es bueno ponerlo. Pero vamos a ponerlo. Porque lo que te da opciones. Pero entiéndanlo bien. O sea, que tú me de una opción como funcionario, que tú me de una opción como funcionario, eso es malo. Claro. Claro. ¿Dónde está el pecado? Coño, como sociedad acabo de decir que todos tenemos que poner de nuestra parte. Si usted no tiene una prioridad de salir a las dos, que está el tapón, salga a las cuatro. Pero eso lo decide usted. Claro. La autoridad no le está obligando a nada. Pero yo le recomiendo, fuera de Milton, use el way. Yo no me muevo a ningún lugar si no pongo eso ahí. Porque es que me da esa posibilidad de rutas alternas a las que yo estoy acostumbrado a transitar y me evita, me evita el malestar. Pero si la autoridad también me está dando el servicio de que ya con su sistema satelital determinaron que entre once y doce coge, por ejemplo, la Lincoln. Claro. La Lincoln esta semana ha sido un infierno. Lo que nos pasó a nosotros. Un infierno. Usted lo vivió también. Un infierno. Entonces, si ya yo sé que se está armando ese tapón, que ya me lo dijo la autoridad, yo evito la Lincoln. Y me voy en una ruta alterna que las hay. Eso fue lo que él dijo y me parece muy bien. No hay nada de malo, desde mi punto de vista, del de Doña Consuelo y del de Marilena, según la escuché, y Julio, con lo que él dijo. Señores, no nos sumemos a esa clase de porquería, que aquí tenemos otros problemas fundamentales. Ese ejercicio de un funcionario venir y dedicarle 30 minutos, 30 minutos, señores, a orientar, a orientar donde él tiene mil vainas que hacer en su despacho, esa vaina hay que valorarlo. Muy bien. Dejémonos de Checha. Pedro. Y Antonio, que está regalando media hora, que cuesta todos los cuartos del mundo, para ayudarlo a usted, que me está escuchando. Así mismo. Coño, así, ¿no? Carajo. Morrison se pone como un estudiante. Sí, señor. Para anotar las preguntas que ustedes hacen. Le da seguimiento y el jueves siguiente viene con respuesta. Sí, señor. Encarga a cada quien del intran, pero lo veo ahí. Yo que estoy a su lado, lo veo anotando cada pregunta. Y la gente que tiene ahí anotando para resolver también. Yo creo que tenemos una oportunidad para resolver esto, no va a ser de una vez. Entre todos. En dos o tres años, pero entre todos. Entre todos. Todos tenemos que poner. Si no, vamos a decirle a Antonio que suspenda eso. Que suspenda eso y que hay que venda esos comerciales. Y nos aumenta el sueldo a nosotros. No, 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 Antonio, nos seguimos. Ya. Bueno, no es que ganamos mal, pero si nos aumenta, que es mejor. Miren, señores. El senador, y le pongo un punto a esto, use el UEI, señores, punto. Usted, a usted que lo va a beneficiar. Miren, el senador Félix Bautista. Y ponga la voz del capitán Ortecho para que lo sienta dominicalizado. Exacto. En el helicóptero. El senador Félix Bautista se sumó a lo que había sido una propuesta de unos 40 diputados para la eliminación del método de elección de diputados, regidores y suplentes de regidores en el territorio nacional. El denominado método de Hunt. Ustedes saben que a raíz de las elecciones, de algunos casos, donde la voluntad popular se expresó en algunas figuras porque entendían que merecían un puesto en el Congreso Nacional, pero luego los partidos a la cual esas figuras, incluyéndome a mí, pertenecíamos, no hizo la sumatoria para alcanzar la curul, sino que, como ustedes sabrán, Hunt le suma al partido y el partido reparte, de acuerdo al nivel que usted va quedando en esas votaciones. Y entonces, candidatos que no tenían la más mínima posibilidad, que el elector ni siquiera conocía de ellos y su propuesta, hoy son legisladores sin compromiso con ese electorado y los que sí hicieron propuesta, los que sí la sociedad se levantó a votar, no están en el Congreso. Los casos ya han sido mencionados y eso irritó mucho a la población que ha ido haciendo conciencia de lo que quiere. Entonces, ¿qué dice el senador Félix Bautista? Él hace unas sugerencias de eliminación de, por ejemplo, él expresó que el artículo 77 de la Constitución establece que la elección de diputados y senadores se hará por sufragio universal directo en los términos que establece la ley 208. Indica que el voto es personal, libre, directo y secreto. Entonces, dentro de los considerandos que Félix expresa, es corregir el artículo 209, numeral 2, donde dé un principio de igualdad al elector y que el método que se utilice sea el método de elección simple. ¿Qué es la elección simple? Si en una demarcación hay cinco diputados y de esos cinco diputados, entre todos los candidatos de todas las fuerzas políticas, no importa si es mayoritaria, no importa si es minoritaria, como es un voto directo, que la gente se levanta a votar, a marcar la cara de ese legislador. No es que él va a una ley, no, él marca esa cara, eso es lo que se llama preferencia, él me prefiere a mí, el otro prefiere a allí, el otro prefiere a Pacheco, por ejemplo. Es que los cinco diputados de esa demarcación sean los que más votos acumulen. Lo que la voluntad popular de esa demarcación determine y no lo que determine una ley que es completamente excluyente de las minorías, excluyente de la voluntad popular y que le da un privilegio a los partidos mayoritarios, sobre todo a los que están en el gobierno, de repartir las curul a como le dé la gana y eso va en contradicción de lo que quiere la voluntad popular. Ojalá y ese debate, ya hay recursos en el Tribunal Constitucional depositado, quien os habla, depositó un recurso para la anulación de ese sistema de elección. Muy bien. Aquí hay que elegir, como dice la Constitución, directo, voto preferencial, porque prefieren a Pedro o prefieren al otro, no lo que prefiera una cúpula. Entonces, ya con este proyecto de ley hay una sinergia que se ha producido entre los legisladores, más de 40, que se han sumado y ojalá podamos para las próximas elecciones hacer esa variación a la ley 157.13 y la modificación que hay que hacer es la 2023 que regula el régimen electoral. Ojalá y esto encuentre cabida, porque de verdad que la sociedad dominicana quedó bastante crispada en ver un diputado con 14.000 votos y que por él entre uno con 1.000, un diputado de 8.000 votos y que por él entre uno con 1.200. Eso irrita a cualquiera, maestro. Bien, bien. Son las 8. Son las 8.000 votos